Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, señor. Espero que todo bien el fin de semana con ustedes. Buenos días, doctor. ¿Cómo les va? ¿Listos para la semana final de clase? ¿Cómo les va con los trabajos, las tareas? ¿Cómo va su tiempo, conexiones, familia? ¿Todo bien? Estamos fooling. Ya me imagino, ya me imagino. Ya me imagino, es por eso que hay que irle bajando poco a poco el ritmo de la química orgánica para que sea una compañera y no sea una carga. Vale. No olviden colocar su asistencia, por favor. ¿Listo? Bien. A ver. Vamos con esto. Bien. Antes de empezar el término, el tema de los plaguicidas, chicos, es importante de que tengamos desde nuestro punto de formación actual, tercer nivel de química orgánica, tres, ¿verdad? Pues, claridad en estos términos, ¿de acuerdo? Entonces, sacado una lista de términos que es importante que los tengamos perfectamente claros para poder entrar en este mundo de los plaguicidas y tantas cosas, ¿sí? El primer término que ustedes ven aquí en mi lista es algo llamado antimicrobiano. Este de aquí, perfecto. Antimicrobiano. Cuando te refieres a algo antimicrobiano, esto puede ser un proceso o un producto, ¿sí? Tienes procesos antimicrobianos, productos antimicrobianos, ¿sí? Esto es química total pura y dura, ¿no? Cuando se habla de productos, estamos hablando de química en toda su extensión, ¿de acuerdo? Pues, te pongo de que depende del objetivo porque depende de lo que tú quieras matar o depende de lo que tú quieras inactivar. Ya vamos a ver la diferencia entre ambas cosas, matar o inactivar, ¿sí? Y, pues, puede ser un proceso físico como un proceso químico, ¿de acuerdo? Un proceso químico, físico, perdón, antimicrobiano, pues, podría ser tranquilamente la esterilización por calor. ¿Han escuchado ustedes del término autoclave? ¿La palabra autoclave les dice algo a ustedes? No, capaz que es un término más familiar para la casa. ¿Les dice algo el tema de olla de presión? Seguro que sí, ¿verdad? Olla de presión seguro que lo tienen, que lo tienen mucho más claro. ¿De acuerdo? Estoy en esta parte de acá. ¿Sí? Ah, depende del objetivo. Aquí puedes tener varios objetivos, ¿no? Puedes eliminar bacterias, o puedes eliminar levaduras, o puedes eliminar hongos, o puedes eliminar algas, o puedes tratar de eliminar virus, ¿de acuerdo? ¿Difícilmente va a existir un producto químico que sea universal para todos estos microorganismos? De aquí en adelante, cuando nos retiramos a nosotros a microorganismos, ¿sí? Y, pues, vamos a caer dentro de cualquiera de estos de aquí, ¿verdad? Bacterias, levaduras, hongos, algas, virus, microorganismos. Por aquí podemos ponerle una tercera cápita que se denomina células, ¿de acuerdo? Entonces, como habíamos hablado la semana pasada, todos estos de aquí, bueno, en especial los virus, si es que los virus tienen envoltura, si están envueltos, ¿verdad? O sea, esa envoltura, ese componente fundamental de las membranas celulares, pues, son lípidos, además de proteínas, además de hidratos de carbono, en las membranas celulares tienes lípidos. Entonces, es por eso que el amonio cuaternario era como, digamos, uno como universal, un químico como universal, llamémosle así, ¿no es cierto? Porque al disolver las grasas puede disolver, llegar a disolver las membranas celulares de bacterias, levaduras, hongos, algas, ¿sí? Y especialmente de los virus que son encapsulados, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí va a salir, ¿no es cierto? Entonces, es un producto antimicrobiano. Puede ser específico para bacterias, pero no para levaduras, no para hongos, no para algas, ¿sí? O para virus que están encapsulados, como es el caso del SARS-CoV-2, o producto antimicrobiano, ¿sí? Físico o químico, les preguntaba si tenían conciencia de lo que es un autoclave. Yo creo que el término más conocido es el olla de presión, es decir, permitir de que el vapor que se está formando cuando se calienta el líquido se quede dentro del recipiente, con lo cual se eleva la temperatura y, evidentemente, la presión del vapor que está dentro de este equipo, ¿sí? Entonces, llevando esa idea de funcionamiento hacia la esterilización física, en este ejemplo que les estoy mencionando, pues nosotros tenemos lo denominado autoclave, que son las ollas de presión de laboratorio. Pero, aquí tengan conciencia de algo. No es que primero fue la olla de presión y después fue la autoclave, sino primero fue la autoclave como método de esterilización, ¿sí? Y nosotros traducimos ese autoclave hacia nuestra vida diaria, nuestra vida de casa, como la olla de presión, ¿de acuerdo? Y, pues, por procedimiento químico, pues, le pones un químico cualquiera que este sea, dependiendo de la naturaleza, el químico igual vas a causar, ¿no es cierto? Y, pues, el efecto antimicrobiano. Esto es un término general, o sea, es un término de alta, llamémosle así, es un concepto elevado. Si estaríamos construyendo un mapa mental de jerarquías, ¿no es cierto?, en término antimicrobiano, pues, es súper alto. Luego, tú hablas, se habla también de lo que es antisepsia, ¿sí? Antisépticos, no sé si han escuchado esa palabra, antisepsia, antisépticos. Esto es cuando tú aplicas el producto químico sobre un tejido vivo, por ejemplo, la piel, ¿sí? Cuando tenemos una cortadura, nos caemos, un remellón aquí en el codo, qué sé yo, ese tipo de cosas, el procedimiento que se realiza es la antisepsia. ¿Por qué? Porque se está colocando un producto químico sobre la piel, sobre un tejido vivo. La antisepsia es hacia los humanos como la desinfección es hacia las superficies, ¿sí? Al realizar antisepsia es colocar un desinfectante sobre el tejido vivo. Ejemplo, la piel, pero cuando tienes una herida o cuando estás realizando un procedimiento, ¿no es cierto?, pues, el producto químico que va sobre la piel, ¿no es cierto?, o sobre el tejido vivo, se le denomina antiséptico, ¿de acuerdo? Ya, luego, biocida, ¿sí? Puede ser un biocida físico como puede ser un biocida químico. El físico más conocido es el calor, ¿sí? El biocida más conocido es el calor, ¿de acuerdo? Y esto está pensado para inactivar a los microorganismos, ¿no? No olvides que cuando hablamos de microorganismos, nos estamos refiriendo a todo este grupo de acá arriba, ¿no? Inactivar significa que la cantidad de microorganismos que pueden reproducirse en el medio es muy poca, muy, 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 muy poca. La mayoría están inactivos, ¿sí? Pueden estar presentes trazas de ese microorganismo, pero no tienen la capacidad o no tienen el medio para reproducirse. Eso es inactivación. Por lo general, está relacionado con el medio en el cual está el microorganismo y el instante en que el medio recupera sus características, pues, se pueden activar los microorganismos, ¿de acuerdo? Aquí es algo que ya deben tenerlo ustedes muy, muy claro. Déjame ver. Desde que estamos ya en este semestre de formación. Bueno, quiero cambiar el color de mi pluma, le quiero hacer azulita. Ya, hemos dicho de que los microorganismos están activos o están inactivos. Si están activos, significa que se pueden reproducir. Entonces, cuando hablamos de reproducción, tenemos que hacer una división aquí entre estos dos grandes grupos. Los que están de mi flecha hacia arriba, estos de aquí pueden reproducirse. Tienen la capacidad autónoma de reproducirse, lo que son bacterias, bebaduras, hongos, algas, ¿de acuerdo? Tienen la capacidad autónoma de reproducirse, ¿sí? Mientras que un virus como tal, solito, no se reproduce, en R, ¿sí? El virus necesita ingresar en una célula para que al duplicarse la célula, al reproducirse la célula, pues, se generen nuevas unidades de virus, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de inactivar microorganismos, y si nos referimos a estos primeros, de que estamos hablando de que estos se pueden reproducir, para que un microorganismo, cualquiera que este sea, bacteria, célula, hongo, alga, levadura, pueda reproducirse, significa de que en su medio de cultivo encuentra tres cosas. No, perdón, cuatro cosas, ¿sí? Debe encontrar mínimo cuatro cosas, es decir, mínimo cuatro componentes, y si es que encuentra esos cuatro componentes, se puede reproducir, es decir, puede estar activo. ¿Cuáles son esos componentes? Algo llamado la fuente de carbono. Aquí les pongo en inglés, porque ocupa menos espacio, de modo así, y ya. La fuente de carbono. ¿Qué más debe estar? Una fuente de nitrógeno. En source, carbon source, en source. ¿Sí? También puede existir algo llamado donador de electrones. Pongámosle aquí, donor. Dona electrones, una sustancia que dona electrones. Sí, o puede, y debe existir también algo llamado aceptor. El aceptor. ¿Sí? Si el microorganismo, si el microorganismo, si la célula, si la célula encuentra en su medio, ¿no es cierto? Estas cuatro entidades químicas, fuente de carbono, fuente de nitrógeno, donador de electrones, aceptor de electrones, Entonces, en ese instante, puede estar activo y puede reproducirse, ¿sí? Al virus le da igual que tengas fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, aceptor de electrones, donador de electrones, le da exactamente lo mismo. Porque como el virus no está vivo, es decir, no come, ¿verdad? O sea, pues le da igual, puede haber fuente de carbono como no puede haber, puede haber fuente de nitrógeno como no puede haber. Lo que le interesa al virus es que haya células, y para que haya células necesitas que hayan estos cuatro, estos cuatro componentes químicos, ¿de acuerdo? Entonces, un biocida, ¿no es cierto?, te inactiva los microorganismos, puede ser de que atrapa, secuestra, oculta o elimina las posibilidades de que se encuentren los microorganismos con las fuentes de carbón, las fuentes de nitrógeno, el donador de electrones y el aceptor de electrones. Ese puede ser una forma de inactivación, ¿sí? Dentro de estos productos químicos, si termina en sida, es decir, con C, biocida, ¿qué digo?, agentes fungicidas, insecticidas, alguicidas, bactericidas, ¿sí? Eso significa que son productos químicos que son letales sobre un grupo de microorganismos, ¿sí? También fungicida, es letal versus los hongos, pero no sobre todos los hongos, sino sobre una especie particular de los hongos. Insecticida, esto es letal sobre, pues, los insectos, no sobre todos los insectos, sino sobre un grupo específico de, ¿de acuerdo? Y también, si es que la palabra puede ser bactericida, fungicida, alguicida, termina esta palabra en estático, ¿sí? Bacterioestático, por ejemplo, producto químico bacterioestático, ¿sí? Significa de que tiene la habilidad de inhibir la multiplicación del microorganismo, ¿sí? Inhibir la multiplicación es que inhibe que éste se reproduzca, ¿de acuerdo? Bacterioestático, fungicidas, alguicidas, plaguicidas, que es nuestro tiempo. Entonces, un plaguicida sería, pues, una sustancia química que tiene actividad letal, es decir, muerte, muerte directa sobre un grupo de microorganismos. Deben entender ustedes, chicos, de que estos sidas no son universales. ¿Qué sé yo? Hay un producto químico definido para las algas, pero que no sirve para absolutamente nada para los hongos, por ejemplo. Y dentro de las algas deben tener conciencia de que existe una cantidad inmensa, grande, grande, grandísima, de lo que son las características y los géneros y las clases y subclases de cada una de las algas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, primero, entender de que los químicos no son la panacea, ¿no? Es decir, ya yo pongo el químico y mato todo. No, sino estarás afectando a un solo de los grupos. Vale. Bien. Cuando nosotros hablamos de limpieza, es básicamente remover contaminación. Es decir, yo voy a remover la contaminación de un sitio, el polvo, la basura, lo grueso, llamémoslo así. Ahí tú estás limpiando. Cuando tú vas desde la casa, estás limpiando, ¿sí? La palabra limpieza se aplica directamente o se la asocia directamente a lo que son superficies, ¿de acuerdo? Entonces, una superficie tú la puedes limpiar, ¿vale? Y básicamente remover contaminación. Otra palabra que aparece en el léxico que debes tener claro es algo llamado descontaminación, ¿sí? Pues, descontaminaciones, ya te digo, puede haber físicas como químicas. Son procedimientos de descontaminación, ¿sí? Cuando estás hablando esto de superficies, tú estás diciendo de que ya es seguro manejar la superficie. Es decir, tú ya puedes apoyarte sobre la superficie, pues, al realizar el proceso de descontaminación. La descontaminación siempre es una suma de estos dos factores. Limpieza más desinfección, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo, imaginémonos ahora, ¿verdad? De que seguimos en estado de emergencia sanitaria, pero la ley ya del estado de excepción ya no se puede emitir nuevamente. Cuando tú vas ahí, ¿no es cierto? Y te sientas en una mesa de un sitio en el cual vas a comer. Imagínate el almuerzo ahí donde Don Henry en Lagasca, cuando teníamos esa vida en la universidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Que nos descontaminen la superficie, ¿verdad? Entonces, primero de que vengan y remuevan la parte gruesa. Es decir, que se cayó una gota de sopa, que se regó el ají, que las migas del pan, ¿verdad? Todo eso es limpieza. Estamos removiendo la contaminación de una superficie, ¿sí? Y luego que venga el desinfectante, es decir, que te pongan el cuaternario o que te pongan el alcohol sobre la superficie, ¿sí? Eso es descontaminación. Puede ser física como puede ser química, ¿de acuerdo? Ustedes en su curso de ingeniería química van a aprender de estas dos cosas. Ya en el curso de química orgánica 2 y 3 están aprendiendo las características de las moléculas, ¿no es cierto?, que tienen esa capacidad de desinfectar. O esa capacidad de descontaminar, que son biocidas, antimicrobianos, por las moléculas, ¿vale? Mientras que ya cuando avances en los términos de tu carrera, vas a poder diseñar equipos que cumplan con estas características. Por ejemplo, intercambiadores de calador, pausterizadores, dosificadores, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de desinfección, quiero desinfectar una superficie, ¿verdad? No podemos hablar de antisepsia porque eso es sobre tejidos vivos. Queremos desinfectar una superficie, esto es la reducción de microorganismos viables, ¿sí? Si tú reduces la cantidad de los microorganismos viables, pues tú estás desinfectando, ¿sí? Como te decía, la cantidad de organismos viables, ¿no es cierto?, es por inactivación, por destrucción de sus membranas celulares. Ahí viene la parte del cuaternario, del alcohol que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Hay tres tipos de desinfección, dependiendo de lo resistentes que sean los microorganismos que tú tienes que inactivar, ¿sí? Alta, intermedia y baja. Se habla de alta desinfección cuando lo que tú quieres inactivar son microorganismos patógenos, es decir, que ya causan problemas en la salud de las personas, ¿de acuerdo? Y de aquí, los más complicados, los más difíciles, los que son prácticamente, no prácticamente, los que son muy difíciles de erradicar, es cuando tienes la presencia de esporas, en lo que son las bacterias, en lo que son los hongos, ¿de acuerdo? Esos son los más complicados, o sea, por más químico que le pongas o por más medio físico que utilices, esos son los más, 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 más difíciles. Mientras que se habla de baja desinfección cuando tienes bacterias comunes o virus encapsulados. Entonces, nosotros, pues, en nuestra vida cotidiana, con el actual que estamos viviendo, con este SARS-CoV-2, pues, estamos hablando de una desinfección baja, ¿sí? Es una baja desinfección porque es un virus que es encapsulado, ¿de acuerdo? Súper contagioso, por supuesto, pero al ser un virus encapsulado, pues, se va a ver afectada esa cápsula del virus por el alcohol, o el amón ecuaternario, o el cloro que nosotros le pongamos, ¿de acuerdo? Bien, más términos, más definiciones. Hablemos de una formulación, ¿sí? En esto, fíjate, muchos de nuestros colegas ingenieros químicos han lanzado su emprendimiento desde hace muchos años, de toda la vida, ¿no es cierto? En combinar los ingredientes. ¿Qué ingredientes tú necesitas, pues, para formular un determinado producto químico? ¿Y en qué cantidad lo puedes mezclar? Y saber qué propiedades imprime cada una de esas moléculas hacia el producto químico final. Es ahí donde viene, pues, la habilidad del ingeniero. Es ahí donde el ingeniero, con su capacidad de conocernos, ¿cierto? De química, de química orgánica, de análisis químico, análisis ambiental, etcétera, sabe y dice, ah, mira, este me sirve para esto, esto me sirve para lo otro. Cuando se habla de formulación, pues, se deben combinar los productos activos más los productos inertes y esto te da el producto a usar. En la industria alimenticia, lo debes de haber visto alguna vez, si es que eres curioso, de las etiquetas, ¿no es cierto? En la industria alimenticia, pues, estos de los inertes se denominan excipientes. Excipientes, es decir, son productos que no cumplen con la función directamente de, en este caso, pues, desinfectar, ¿no es cierto? Sino de que les van acompañando. Un ejemplo, y esto ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? El famoso gel de alcohol. Si ustedes toman el alcohol gel famoso que tenemos ahora, ¿dónde está? Mira, ahí está, el alcohol gel, ¿verdad? Si tú tomas del alcohol gel, te pones a leer la composición, ¿sí? Vas a ver de que solo tiene un principio activo. Tiene alcohol, 70% de alcohol, y luego te ponen el carbómero, agua, glicerina, propilengricol y trietanolamina, que son los componentes que vendrían a ser los inertes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, aquí las cosas ya están como medias, están bastante escritas. La diferencia de un producto químico, otro es la formulación. Y es ahí donde, pues, un producto químico tiene primacía o ventajas sobre otro. ¿A qué me refiero? Tú puedes coger las etiquetas de cualquier producto químico, ¿no es cierto? Y te están diciendo en la lista de los componentes. Por legislación, ya no es como hace 50 o 60 años que nos podían ocultar la información, ¿de acuerdo? Por legislación, ya te deben decir qué es lo que tiene. Hasta el último componente de lo que tiene aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen ellos para tratar de, digamos, en algo guardar el secreto, pero es que te lo ponen en inglés. Te ponen en inglés o te ponen con códigos los componentes que tiene el producto, ¿sí? Entonces, tú los puedes replicar sin ningún problema. Lo que vas a tener que hacer es un término de ensayo, de error, prueba y error. No es cierto para ver las cantidades. ¿Qué cantidad pones de cada uno de los componentes hasta llegar a tener la composición que tú busques, que tú necesites? ¿De acuerdo? Y esto, evidentemente, la recomendación es que si llegas a tener una formulación, tú has hecho tus ensayos, has dicho, mira, este tiene este producto. ¿Qué característica eléctrica tiene este? ¿Es un cationico? ¿Es un ionico? ¿Es un neutro? ¿Es un anfótero? Esto me va a dar pH ácido, pH básico. Llegas a una formulación excelente. Imagínate para un suavizante de ropa o para un desinfectante. Dices, bien, oye, esto me gustaría a mí empezar a vender porque nadie vende cosas como las que yo me he ingeniado a hacer. Entonces, ahí la idea, chicos, no es utilizar una patente. Es decir, ah, voy a patentar mi fórmula. No, ¿por qué? Porque la patente tiene una validez de 20 años. Por ejemplo, la Coca-Cola, el KFC, no tienen patentado la formulación mágica de la Coca-Cola o la formulación mágica del KFC. Sí, lo que ellos tienen es protegido esa formulación a través de un secreto industrial. ¿Sí? Estos de los secretos industriales son imprescriptibles. Es decir, no caducan jamás. Es por eso que la Coca-Cola, desde hace más de 100 años, ¿no es cierto? Pues tiene su fórmula secreta. Sí, no está bajo patente. No, para nada. Está bajo secreto industrial. Entonces, tú te pones a combinar ingredientes, ¿verdad? O sea, dices, oye, qué buen emprendimiento. Pues sería súper pleno, ¿no es cierto? Sacarse un nuevo producto. La lista de los componentes está aquí. ¿No es cierto? Buscar los componentes, comprarlos. Y, pues, mezclarlos y llegar a combinarlos. Si tienes algo que es exitoso para ti, la recomendación es que no busques una patente por eso. Si no, busca un secreto industrial. ¿Sí? Es algo que solo tú vas a poder combinar, mezclar en esas proporciones que tú declaras en el secreto. Y eso, pues, es un trámite que se hace en el Senadi. Y con un notario es algo súper rápido. ¿De acuerdo? Los secretos industriales es algo súper, súper rápido. No es motivo de ser patentable. ¿De acuerdo? Y nosotros, como químicos, pues, tenemos las dos ramas ideales para hacer este tipo de cosas. Es decir, sabemos de química, no a la profundidad que sabe un químico puro, pero sabemos de química bastante bien, ¿sí? Y además tenemos la formación para producir muchas cosas en volumen grande. Es decir, mucha cantidad de humigales. Vale. Luego, fumigación. Fumigación es dosificar un desinfectante. ¿Sí? Cuando tú vas a limpiar tus baños y vas a utilizar el amonio cuaternario o el desinfectante de piso, ¿no es cierto? Cuando le vas a poner cloro, tú estás fumigando. ¿De acuerdo? Es dosificar un desinfectante sobre tus superficies, ¿no es cierto? Y o realizar desinfección. También puede ser un sinónimo, la fumigación de la realización de la desinfección. ¿De acuerdo? Luego, pasteurización. Esto es un término que cae dentro de los procesos antimicrobianos térmicos, ¿verdad? Y pues, la idea es destruir o inactivar. Hay diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? Y inactivarles es dejarles ahí, ¿no es cierto?, reducidos en su cantidad. Pero sí, estos que están reducidos en su cantidad, vuelven a encontrar las condiciones de fuente de carbono, fuente de nitrógeno, donador de electrones, aceptor de electrones, pueden, tienen la posibilidad de reproducirse. Esto los microbiólogos le llaman las unidades formadoras de colonias, ¿sí? Que son viables, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de pasteurizar significa destruir o inactivar microorganismos. Y, pues, ¿pero qué microorganismos? Aquellos que pueden causar deterioro o daño sobre el producto, ¿de acuerdo? Ahí tú puedes hablar de una pasteurización. Es inactivar, destruir microorganismos. Pero cuáles, aquellos que pueden causar un deterioro o un daño del producto, ¿de acuerdo? Debes tener presente también lo que estaba en esta diapositiva anterior, de que los más peligrosos y difíciles de destruir e inactivar son las esporas, ¿de acuerdo? Mientras que estos de acá, pues, están en un nivel bajo de desinfección, ¿de acuerdo? Pautalización. Luego, preservación, ¿no es cierto? Preservar un alimento, preservar un sitio, ¿no es cierto? Es tratar de prevenir o de evitar la multiplicación de los microorganismos en los productos, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, en los productos cárnicos son muy celosos en lo que es el conservar la cadena del frío. Que ahí tienes otro medio, ¿no es cierto? Para preservar tu producto, ¿sí? Entonces, con estos criterios, ¿no es cierto? Si tú vas a comprar carne, ¿verdad? Un pollo o un pedazo de cerdo o un pedazo de res, ¿verdad? Vas a buscar, ¿no es cierto? Un sitio en el cual la cadena del frío, de la res, del cerdo, del pollo, del pescado, se haya mantenido lo más estable, lo más controlado posible. ¿Por qué? Porque sabemos de que cuando se rompe esa cadena del frío, ¿no es cierto? La posibilidad de que se multipliquen los microorganismos que son perjudiciales para el producto, que en el fondo van a ser perjudiciales para ti, se te multipliquen, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que las ideas de las carnicerías al aire libre, ¿sí? Es una idea que viene de los siglos anteriores y no hace mucho tiempo atrás. Si no pensemos que hace unos 70 años, atrás la edad de tus abuelos actuales, ¿sí? Pregunta es que con qué tanta frecuencia había el uso de una refrigeradora, ¿sí? A los abuelos, ¿sí? No, te van a decir de que al refrigerador sí había, pero... ¿Por qué? Porque se hacían las compras al diario, ¿no es cierto? Y consumías tus alimentos al diario. Pero, pues, entonces, claro, tenías que salir a buscar carne. Encontrabas al carnicero que te estaba vendiendo la carne ahí, ¿no es cierto? La comprabas y la consumías. Por tanto, no había mayor oportunidad de que, pues, el producto, esos microorganismos que están en los productos, empiecen a multiplicarse y empiezan a deteriorar el producto. Otra de las formas, y esto es todavía en medio visual en otras partes, es salar la carne. Ponerle mucha, mucha sal a la carne, ¿de acuerdo? Eso también es un medio químico con el cual, pues, los defectos de osmosis sobre los microorganismos, sobre los presentes, ¿verdad? O ahumar la carne es otra forma de preservar la misma, ¿de acuerdo? Esa es la preservación. El salado, el ahumar la carne, el faenar el animal y congelar la carne, ¿de acuerdo? La cadena del frío, ¿no? Que son cárnicos especialmente, es muy, muy importante, ¿sí? Otra palabra más que aparece aquí, lo que es sanitización. Sanitizar un espacio es, pues, remover o inactivar a los microorganismos, pero estos microorganismos son los que tienen riesgo o amenazan a la salud pública, ¿sí? Eso es una sanitización, ¿de acuerdo? Y en esta parte, si es que tú has leído el scriptum del doctor Stein, en la primera parte del mismo, que ya lo vamos a revisar ahora, en la clase de hoy día, ya lo vamos a revisar, pues, empieza hablando, ¿no es cierto?, el tema de los plaguicidas, pensando en esto de la sanitización, ¿de acuerdo? Ya vamos a revisar el scriptum, pero es otro término que hay que tenerlo claro. Luego, esterilización. Hablar de un producto estéril es un producto libre, completamente libre, de microorganismos viables. Al hablar de producto, me refiero, puede ser producto o proceso o superficie, ¿no? El instrumental que utiliza un odontólogo, por ejemplo, debe estar estéril, libre completamente de microorganismos viables, ¿de acuerdo? Acuérdate que para hablar de viabilidad del microorganismo, uno de los puntos con los cuales se habla de la viabilidad es aquel que aparece en función de fuente de carbono, fuente de nitrógeno, donador de electrones, aceptor de electrones. Si el microorganismo encuentra en su medio, ¿no es cierto?, el donador de electrones, el aceptor de electrones, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, se puede reproducir, ¿vale? Y, pues, por último, cuando hablamos de tolerancia, ¿de acuerdo? También una palabra que se utiliza mucho en la parte de salud, en la parte de la medicina, se habla muchísimo de lo que son los resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia de los microorganismos hacia los, hacia los biocidas. Un término más general, para no quedarnos en la parte médica exclusivamente, es hablar de tolerancia, ¿de acuerdo? Entonces, en lo cual, al hablar de tolerancia, de resistencia, en la parte de salud, en la parte médica, es que el efecto del biocida, pues, va bajando. O sea, ya la misma cantidad que le colocabas antes, el mismo tiempo de acción que le dabas antes, pues, definitivamente ya no es útil, porque se mira, se observa, ve que la cantidad de los microorganismos viables ya no está controlado como estaba antes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se mira esto de la tolerancia o resistencia, pues, se recomienda lo que es incrementar, cambiar la concentración del producto o migrar hacia otro producto, ¿de acuerdo? Eso, es por eso que en la parte de medicina se nos repite constantemente decir, por favor, no se automedique, especialmente los antibióticos. ¿Por qué no se automedique con los antibióticos? Porque el excesivo uso no controlado de los antibióticos puede causar resistencia de las bacterias al antibiótico y después las dosis son demasiado altas, ¿verdad? Y, pues, ya no son efectivas, ¿de acuerdo? Igual sucede. Esa misma idea de resistencia y de tolerancia lo puedes tú traspasar, ¿no es cierto?, a tu proceso, a tu producto, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí los términos que tenía para compartir con ustedes, chicos. Ahora lo que quiero hacer es revisar el scriptum de nuestro amigo el Dr. Starr. No sé si tienen alguna duda de los términos de los que hemos hablado. No, vale, mira. Entonces, fíjate, él empieza el cuarto capítulo, ¿no es cierto? El tema de los plaguicidas, hablándonos desde la antigüedad, la gente moría de hambre, ¿no es cierto? Y, pues, también hablamos de la peste negra, la aparición de los insectos y los hongos, roedores, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí nos está haciendo una, digamos, fíjate, aquí habla de la palabra resistencia, ¿de acuerdo? Que es tolerancia en términos legales, ¿sí? Entonces, viene lo que son, les hace una lista de lo que son insecticidas naturales, las piretrinas, la nicotina, rotenona, el extracto de nin, y luego, pues, empieza a hablar de lo que son los plaguicidas sintéticos, el descubrimiento del famoso DDT. Imagino que ustedes han escuchado hablar alguna vez del DDT. Ya es una sustancia prohibida, ¿no? ¿Sí? Pues, es por eso de que se lo dejó de usar, porque lo que se acumula en los tejidos adiposos, es decir, en la grasa de las personas. Y, pues, aquí te da ejemplos, fíjate, ¿sí? Pindanol, el drin, el clorano, todos estos compuestos de cloro, malos, 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 ¿no es cierto? Para, y al terminar, en sida, ¿de acuerdo? Plaguicida, fíjate. ¿Sí? Sintéticos, pues, ya hemos visto cuál es la definición del sida. ¿Se acuerdan con esto del plaguicida? ¿Qué significa tener el sida al final? La acción es letal. Letal sobre un grupo de microorganismos. ¿De acuerdo? Pues, aquí tenemos lo que es el DDT, que ya no se permite usar el DDT, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego tenemos como herbicidas, ¿sí? Pues, lo que es letal, ¿verdad? Sobre lo que son el crecimiento de plantitas, ¿sí? Que no nos interesa que vayan creciendo junto a nuestros cultivos, ¿de acuerdo? Mira, aquí te da ciertas moléculas, ¿no es cierto? De algunos herbicidas, ¿sí? Pero, pero, ahí viene, ¿no es cierto? Pues, los problemas que viene en el excesivo uso de los productos químicos, que lo coloca aquí también el doctor Estal en su, en su, en su escrito, ¿de acuerdo? Habla de lo que son compuestos órgano metálicos, los cuales también, pues, evidentemente todos son tóxicos, ¿de acuerdo? Habla del famoso glifosato, de que con esto se quería, pues, controlar lo que son cultivos de cocaína, ¿verdad? Pues, pues, a nivel de la, a nivel de la, de la frontera entre Ecuador y Colombia, y bueno, se, se, exparció glifosato sin miedo, ¿no es cierto? En la, en, en este país, ¿sí? Aquí tienes, pues, aquí, las moléculas de los herbicidas, todo esto te lleva a enlaces a la Wikipedia, ¿no? Sí, el malatío, que también es otro, es otro, es otro compuesto órgano fosforado, esto está claro, ¿no es cierto? Por la presencia de este fósforo acá, ¿sí? Y, pues, ya con eso termina el script donde nuestro amigo Stahl. Fíjate, es una definición muy rápida de lo que son plaguicidas, te habla del DDT, te habla del, de, y de los órganos fosforados, y ya con eso terminamos, ¿de acuerdo? Pues, entonces, para nosotros esto no queda aquí, porque la idea de este, de esta parte final, de la asignatura, es dejarles absolutamente claros a ustedes, pues, primero los términos, y luego ya iremos a una descripción detallada, ya vamos a decir, una descripción pormenorizada de todas y cada una de las moléculas, ¿de acuerdo? Si es que a alguien se le prendió las ideas por ahí, de decir, oiga, profe, ¿y cómo es que uno puede formularse un producto químico, ¿no es cierto? O qué sé yo, quiero hacerme yo una cremita para la cara, para el acné, ¿no es cierto? ¿De dónde me saco la fórmula? Pues, una cosa es la lista de componentes y otra cosa es la composición y la formulación como tal. Entonces, lista de componentes los puedes tener, ¿verdad? Esto está, es basta con ver las etiquetas que tienes del producto, ¿verdad? Y podrías tener ya la lista de componentes. La diferencia está en las cantidades. Y un detalle adicional aquí en el Ecuador, chicos, es que nosotros no somos productores de muchos de los insumos para hacer este tipo de productos. Es decir, las materias primas para la fabricación de este tipo de productos, en la mayoría de casos, en la mayoría, no en todos, se las debe importar. O sea, deben llegar desde fuera. ¿De acuerdo? Porque la mayoría de los compuestos que son la base para la formulación de estos productos, pues, no tenemos nosotros el potencial de fabricación. Entonces, la pregunta es, ¿pero de dónde puedo comprar estas cosas? Pues, estas empresas que te venden los productos químicos, digamos, medios específicos para la formulación de los desinfectantes y ese tipo de cosas, pues, son empresas que su línea de negocios principal está en trabajar con otras empresas. ¿Sí? Difícilmente te vas a encontrar tú, ¿no es cierto? Ahí en una página web, ¿sí? Proveedores de este tipo de químicos especializados y dentro de los químicos, ya te digo, hay un mundo increíble de químicos, ¿sí? De químicos específicos para industria plástica, químicos específicos para industria metalmecánica, para industria farmacéutica, para industria alimenticia, para industria textilera, para industria de colorantes, o sea, en esto de los químicos hay, puf, para industria de petróleo, para bombeo de petróleo, para perforación de petróleo, para exploración de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas empresas que te venden estos químicos, pues, están en, trabajan directamente con las empresas grandes, ¿de acuerdo? No son nombres de que te aparecen en el Facebook para decir, ah, mira, aquí voy a comprar esto de aquí, ¿sí? La más conocida en Quito para lo que son productos cosméticos y que tienen sus oficinas ahí en la, en la Mariana de Jesús antes de la 10 de agosto es la famosa Azodina. Incluso Azodina ya te vende fórmulas para que tú hagas tu propio desinfectante, para que tú hagas tu propio shampoo, tu propia crema, incluso algo mucho más doméstico, más casero, lo puedes encontrar en la botica alemana que está también ahí en la 10 de agosto detrás del Ministerio de Relaciones, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y su subursal en el centro, ¿de acuerdo? Pero la clave está en la experimentación, es decir, cuánto mezclo de cada cosa, ¿no es cierto? Y, si es que vas a trabajar ya en esto de las desinfectantes, dices, oiga, profe, qué buena idea, ahora que todo el mundo quiere desinfectar todo, ¿verdad? Lo importante es hacer las pruebas, hacer las pruebas de la efectividad que va a tener tu formulación sobre, ya lo debes saber, no todo un grupo, no todos los microorganismos, sino pues la eficiencia va a estar en función de los grupos. Es así que para sacar lo que son normativas, los registros del producto, etcétera, se hacen ya controles sobre qué es el estafilucocoaureus, un determinado número de hongos, de coli, de las veces fecales, etcétera. Y hay una lista aceptada, ¿no es cierto? Y que te dice la etiqueta del producto. Esto mata tanto de tanto, tanto de tanto los que son fabricantes responsables, no te olvides que cuando se habla de desinfección, sean plaguicidas, dermicidas, bactericidas, cualquiera de los sidas, debes combinar dos cosas. Uno, concentración, dos, tiempo de acción, ¿sí? No por poner mucho, matas más. Eso también es otro. Dicen, no, ahora voy a limpiar los baños, tráiganme la bomba de desinfección y el cloro que aquí le metemos en el baño, pues, en 20 litros de cloro para matarlo todo, ¿no? Así como el formar espuma no es un sinónimo de limpieza, la cantidad del químico tampoco es un sinónimo de desinfección, ¿por qué? Recuerda que necesitamos darle espacio que se formen las micelas, que formen las micelas para que se dé el efecto de detergencia, ¿verdad? Entonces, eso lo puedes conseguir con bajas concentraciones de estos productos, de estos tensoactivos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, esta es la clase introductoria, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto? Fíjate que en el escrito del querido doctor está, son cuatro páginas y esto termina, ¿no? Nosotros debemos durar unas cinco horitas más o menos hasta el día miércoles. Pero, ahí viene mi pregunta, dudas, inquietudes, preguntas al respecto de estos términos iniciales, algo que les haya llamado la atención, los que me escucharon, los que estuvieron por ahí presentes. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Buenos días, doc. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿cómo funciona la desinfección con luz ultravioleta? Eso es un método físico. La luz ultravioleta es un método físico, ¿no es cierto? Que son energías. Entonces, una de las principales acciones de la energía es que les hace perder a las proteínas, básicamente a las proteínas, ¿no es cierto? Su conformación tridimensional. Es decir, para que una proteína sea proteína, debes lograr que todos los aminoácidos que la componen adquieran una estructura en tres dimensiones. Esa estructura en tres dimensiones, esa es funcional, esa función, esa es perfecta, ¿de acuerdo? El instante en que tú le das energía a los enlaces, ¿verdad? Toda molécula, sea viva o sea no viva, pues está formada por enlaces, ¿verdad? Y se sabe que cada uno de los enlaces tienen energía y pues absorben la misma cantidad y emiten la misma cantidad de energía de su enlace. Entonces, lo que hace la desinfección por la luz ultravioleta es darles esas longitudes de onda a las moléculas que están en el espectro de la UV, ¿no es cierto? Recuerda que hay tres regiones de UV, UVA, UVB y UVC, ¿verdad? Y pues se le da a las moléculas, ¿no es cierto? Esas longitudes de onda, esas longitudes de onda lo que hacen es cambiar la estructura tridimensional de las proteínas, básicamente ellas, ¿sí? Y pues una vez de que la proteína deja de tener su estructura ya no es funcional, o sea, ya no sirve. Y si ya no funciona, si ya no sirve, pues el microorganismo pues pierde viabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el método físico depende también del tiempo de exposición. toda forma de desinfección depende mucho del tiempo de exposición, ¿sí? Y de la concentración, o sea, de qué longitud de onda viene la luz ultravioleta, qué cantidad de la luz ultravioleta está en el equipo, ¿no es cierto? Y pues eso, pues lo que causa es que las, yo te digo, básicamente las proteínas, pero también puede pasar sobre las membranas celulares o sobre los carbohidratos que están a nivel de membrana y pues se vean alterados y si se ven alterados pues la célula pierde, pierde viabilidad, ¿sí? Es algo parecido al calor. El calor hace exactamente lo mismo. ¿Por qué cuando hiervo la leche o hiervo el agua mata microorganismos? No es que los matas, los inactivas, ¿de acuerdo? ¿Cómo los inactivas? Tienes tu microorganismo ahí, todo lindo, todo bonito, sube la temperatura, ¿verdad? Y el término formal es desnaturalizar las proteínas, se desnaturalizan las proteínas y si son las proteínas de la membrana, chao, ya no funciona para nada. Es por eso que nosotros, los seres humanos, si nuestra temperatura corporal que debe estar en una medida de 36, sube a 39, 40, el médico se pone preocupado, se pone angustiado, te manda inmediatamente a disminuir la temperatura, ¿no? Porque te puedes morir tranquilamente, ¿no? De mantener mucho tiempo los estados, los estados femeniles. Entonces, yo te digo, el mecanismo de acción de la UV es similar al mecanismo de acción de la desterilización o desinfección, no, desinfección, Sí podría ser desinfección de superficie, ¿no es cierto? A través de calor, por ejemplo, o de frío. Bueno, el frío mantiene el calor de estrés. Bien, más dudas o preguntas, inquietudes que les haya sido. ¿Cómo afecta el formaldehido en el ahumado a los microorganismos? ¿Ahumado a los microorganismos? El formaldehido es uno de los primeros agentes de desinfección que se probó, al igual que el fenol, ¿sí? Incluso aquí, fíjate que el fenol es considerado el más eficaz de todos. Es por eso que en el término de los desinfectantes, ¿no es cierto? Pues se habla del famoso índice de fenol, ¿sí? Es un índice que si es que la cantidad de microorganismos que se han inactivado por la presencia del químico, ¿no es cierto? Es igual a la que inactiva. A la que inactiva el fenol se habla índice 1. Entonces, es tan bueno como si fuera el fenol. Hay índices superiores al 1, hay índices inferiores al 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo afecta el formaldehído al ahumado? Fíjate que el ahumado es un método de preservación, ¿verdad? De preservación de los alimentos, ¿no es cierto? Con, pues, exponer a las carnes, básicamente, las carnes están ahumadas, ¿sí? A una corriente de vapor. Entonces, la corriente de vapor, si bien no tiene toda la cantidad de energía que tuviera eso dentro de un autoclave, no es lo mismo poner la carne en el ahumado dentro de la olla que le estás definitivamente cocinando, ¿no es cierto? A tenerla, pues, expuesta a los vapores. Entonces, no sé si han visto, esto es muy común en lo, bueno, mi abuela lo hacía y lo recuerdo que lo hacía, que a veces compraba la carne en la feria ahí en San Golquí, la abuela, y, pues, quemaba unas hojas, no me acuerdo de qué era lo que quemaba las hojas sobre la carne y con eso le duraba más tiempo la carne, no recuerdo que les ahumaba, les ahumaba y eso decían, pues, con eso dura más tiempo. Mi abuela me contaba que cuando ella era niña no había refrigeradora, que eso apareció para la mitad del siglo anterior, por ejemplo, que, claro, ellos comían al diario, salían, hacían las compras, cocinaban y comían y guardaban muy poco, que incluso había la diferencia entre los platos que se comían al mediodía a los platos que se comían en la tarde, ¿no? Entonces, el formaldehído es un aldehído, ¿verdad? Es una molécula, pues, que es un agente reductor, por tanto, va a causar oxidación, ¿verdad? O sea, se oxida rápidamente, si es que algo se oxida, algo se reduce. Entonces, lo que se va a reducir es la materia orgánica y, pues, ahí tienes el efecto, el efecto desinfectante del formaldehído sobre los sobre los alimentos. ¿Doc? ¿Qué dice? ¿Con quién hablo? No sé. Jefferson. Ah, ¿qué dice don Jefferson? ¿Cómo va a pasar? Yo no puedo ver las 49 cámaras. Eso decían los profesores, perdón que te corte, eso decían los profesores que aquí en el Teams se pueden ver 49 cámaras. Es decir, me encantaría verles a los 49 juntos, pero aquí yo no puedo, yo solo veo de 9 en 9 las cámaras. Pero bueno, dime Jefferson. Una pregunta, ¿el nitrato de potasio de alguna manera se le puede desactivar para almacenarlo? Preservantes, ese es preservante, ese es uno de los que de los que causan, ¿no es cierto? De que logres preservar el alimento y pues para que no vuelvan a crecer o se relantezca, sí, relantecer la velocidad de crecimiento. Estos están los embutidos, están los cárnicos, nitratos y nitritos, ¿sí? Y esto es uno de los, de los, ¿cómo es esto? A veces de los peros que le ponen a los embutidos. Dicen, no, es que los embutidos son malos para la salud. Y bueno, ¿por qué son malos para la salud, mamá, papá? Es que tienen muchos nitratos, tienen muchos nitritos. Ya, es verdad, estas concentraciones a veces no son, no son tan saludables, pero claro, esto es interesante también en el tema de que no te dan las informaciones juntas, ¿no? Te dicen que tienen nitratos y nitritos los alimentos, pero no te dicen cuánto la concentración es mal. Para eso no tienes que ir a preguntar al médico, ¿no es cierto? Y es por eso que te recomiendan no consumir muy a menudo, ¿no es cierto? Lo que son los embutidos, porque estos nitratos y nitritos no están buenos. Tendría que leer a ver en qué parte de nuestro organismo pues nos afecta la cantidad del nitrato y del nitrito, pero no. Ahora mismo no lo sé. Doc, ¿pero no podemos desactivarle de alguna manera para que sea mejor el almacenamiento? ¿O siempre van a ser activantes? Desactivarles de una distinta manera la congelación es una buena idea para disminuir la velocidad de que estos vuelvan a crecer. Si has sido tu observador de las carnes que te venden en el supermercado, te dan varias fechas de expiración. Hay una que te ponen al refrigerar, esto le dura qué sé yo, ocho días o cinco días. Pero si usted le congela le puede durar un año entero la carne congelada. No sé si han visto esa diferencia. Entonces, una buena idea de la preservación es congelar. ¿De acuerdo? Pero a ver, sí, y en eso no hay ningún problema. Se puede congelar muchas cosas. Después, en el descongelado es donde vienen los problemas de que dicen no, ya sale fe, esto no me gustó, etcétera, etcétera, ¿no? Químicamente hablando, ya empezar a meter más cosas y más cosas y más cosas adentro, pues es lo que empezó a hacer el mundo a partir de los años setentas. Es decir, mira, este boom del químico y pongámosle esto, pongámosle aquello, bla, 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 pero va pasando el tiempo, se ven los efectos que esto va causando sobre ciertas patologías de las personas, ¿verdad? Y después es lo que ya empieza la nueva ola y esto ya es cosa del siglo XX, finales del XX, inicio del siglo XXI, sí, de la famosa consumos locales, consumos completamente orgánicos, ¿verdad? Comida sin tanta exposición a lo que son los químicos, incluso, si es que ustedes lo han visto, yo cuando lo veía definitivamente no lo creía. Ahí en el supermercado te venden huevos de gallinas saludables, ¿cómo dices huevos de gallinas saludables? Sí, entonces, la persona que te ve de eso dice que son gallinas tratadas con todo el amor del mundo, que no están en un establo para gallinas, son libres y claro, te dicen que eso tiene más proteína, menos colesterol, no tiene hormonas incluso, que es algo que les acusan mucho a los productores de carne, que le ponen hormonas a los huevos, bueno, y fíjate que esa es la tendencia actual, porque ya te digo, años 60, años 70, ya vivimos de meterle químicos a todos, antes de esos años no había, por ejemplo, el famoso Shinomoto, los potenciadores de sabor, que eso ya se ve, los efectos nocinos que son en la salud, entonces, por el consumo sostenido, el consumo crónico de estas sustancias, el más conocido, el más famoso de todos es algo llamado monosodio glutamato, el glutamato monosódico, eso está metido como potenciador de sabor en casi todos los alimentos, digamos, rápidos que nos venden, por ejemplo, y dices, ay, qué rico que son los lunches, y bueno, cómete un lunches cada mes, ay, qué ricos que son los rapiditos, y el de camarón más aún, cómete eso una vez al mes, si tuviera la cantidad de monosodio glutamato que tiene eso, pues, uy, mejor dices, mejor no, mejor no, no me lo pego, ¿no es cierto? Porque es un potenciador de sabor, es uno de los inertes de las composiciones, no es el activo como tal, entonces, la idea es no ponerle tanto, Jefferson, o sea, la idea es no ponerle y ya no ponerle tanto, entonces, claro, empiezan a ver las comparaciones, dicen, no, pero es que fíjate, estos tomates, mi madre lo dice así, fíjate, es de una mujer de 74 años, dice, mira, ¿qué le pondrán al tomate para que sea así grandote? Dice, en cambio, los que no tienen tanto químico son así chiquitos y esos son como más sanos, dependerá del origen y esas cosas, ¿no? El mundo ya se mueve en otras, en otras ideas de consumo, la idea de consumo local, es decir, o sea, por ejemplo, no comas salmón de Noruega, porque está en Noruega, ¿no es cierto? Come el pescadito que te venden, que pueden sacar aquí nuestros productores ecuatorianos, ¿no? Eso es más o menos la idea, ¿no? Entonces, la idea es, Jefferson, no ponerle tanto, la idea es ya irle medio quitando, ¿de acuerdo? porque ya se ve el efecto de muchos de estos químicos en la salud. Más dudas, más preguntas, chicos. Esto es un abre bocas, esto es un abre bocas inicial para, como les decía, la siguiente, la clase anterior. Esta semana ya le podemos dar por este miércoles, ya le podemos dar por cerrado a nuestro ciclo. Nos dedicaríamos la próxima semana a hacer una revisión de todos los capítulos que hemos hablado, ¿no es cierto? Y a dejarles todo listo el material en el aula virtual y a sentarme a calificar todos los componentes que ustedes tienen que hacer en el aula virtual, ¿no? Para que ya vayan teniendo conciencia de sus notas para, previo al examen semestral, ¿no? ¿Doc? Sí. Una consulta. Teníamos un wiki pendiente, pero no tenemos dónde subir. Sí, eso es culpa mía, Jefferson. He estado ocupado en el tiempo buscando las clases. Creo que ya me puse el día en las clases. Estaba terminando las presentaciones, que les debo bastantes presentaciones. Y hoy, a lo que estaba abriendo el aula virtual para tomarles la asistencia, dije, es verdad, el wiki de estos chicos hoy les hago. Termino la clase hoy día con ustedes y ya les doy el espacio para que hagan los wikis. Y, ¿cómo es esto? Lo dejamos ya para el 23, ¿no? Como fecha final de entrega de los wikis. Creo que les dije que esta semana era el wiki, ¿verdad? Sí. Para hoy era, pero no había donde subir. Ya, sí, sí, correcto. Yo ya te digo, eso es mea culpa total. Y ya lo dejamos tranquilamente en la entrega para la próxima semana, para el 23. Pero ya les habilito el espacio. ¿Para el día lunes? Sí, no, el miércoles 23. Ya, igual para esa fecha quedaría el jabón, ¿verdad? Quedaría el jabón, claro, que es el laboratorio. Los laboratorios ya lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Hasta la quinta práctica hicimos y ya está. Pare de contar. ¿Vale? Gracias, doctor. Este miércoles me enseñan los que hicieron el arrastre con vapor y ya estamos. Bien, más cosas. ¿No? Listo, entonces, chicos, hasta aquí ya está. No me gusta tenerles así mucho tiempo tras la cámara, es súper cansado, sé que después les van a caer horas y horas y horas enteras de otras materias, entonces, prefiero, yo la verdad prefiero seguirlo llevando de a poco, con tranquilidad y pues, y les explicando lo más, lo más importante aquí por estos monólogos que hago yo frente a la cámara. Doc. Sí. Esta es la pregunta, ¿va a haber algo en una otra prueba o de aquí ya directo el examen? Déjame ver, esto no nos pusimos de acuerdo la semana pasada, ¿no? El 23 tenemos la recuperación de polímeros y el 21 anón y el 21 tenemos la de desinfectar testactivos terpenos y plagicidas, es lo que habíamos hablado la semana pasada. ¿Verdad? Las lecciones. Entonces, 21 de septiembre, es decir, próximo lunes, tenemos una previta, una lección que solo está a partir de aquí, desinfectante, testo antiguo, terpenos y plagicidas. El 23 tenemos la recuperación de los polímeros y de ahí ya nos iríamos a la, a la, ¿cómo es esto? al examen semestral, ¿no? Que no sabemos cuándo nos lo van a poner. En el examen semestral es toda la batería, O sea, todas las cuatro, las cuatro unidades adaptadas para pandemia. Doc, para el examen nos va a pedir estructuras o hacer como la primera prueba. Es una, es una muy buena pregunta. No sé si es que el que usted escriba una estructura demuestra lo que usted sabe o mejor es ver una estructura y que usted me diga qué es, cómo funciona y más o menos interpretar. Y además pedirles una estructura involucra de que o la dibujas a mano y le tomas una foto y pones en tu examen o tienes instalado un programa en tu computadora que te permite dibujar moléculas, ¿no? Y se entiende completamente de que hay muchas diferencias de el tipo de tecnología que nos acompaña a todos, ¿no? Ustedes no lo crean, yo por más de que he intentado para la máquina no logro encontrar una buena programa que me ayude a dibujar moléculas. Entonces, como tengo conciencia de eso, pues todavía no tengo absolutamente claro si te voy a pedir que dibujes una estructura o de que interpretes una estructura. Lo importante es saberte que tienes las ideas claras dentro de todos y cada uno de los capítulos de la materia. Bien, más duditas, más preguntas y no ya les, como les digo chicos, les dejo libres hasta su siguiente, su siguiente superclase virtual. Listo, por mi lado no, ahí estamos bien. Muchas gracias. Jefferson, buen día. ¿Alguien más de los 56 conectados conectados no? Pues ya está. Señoritas, señoras, señores, que tengan un buen día. Nos vemos el día de mañana nueve de la mañana. Ah, así se llama. Hasta mañana, Inge, que pase bien.